Movimiento extraño en el Manzanares. Típico caso de migración ilegal. Me dicen que tienen antecedentes. Vario máster, un posgrado, pisado un trabajo en su vida, viven con dos padres. ¿Vuelves al bañil? No, no, aquí no pone que eres al bañil. Aquí pone que eres licenciado en arquitectura con un... ¡Cógelo que se marcha corriendo a Portugal! Esto es muy normal. Nos suele ocurrir cada dos por tres. Son licenciados que se van a vender toallas al mercadillo a Portugal con un contrato bonificado para jóvenes emprendedores. Le consigo ahora mismo un teléfono y le llaman. No, 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 no. No pasa nada. Si está aquí. Antonio. Antonio, por favor. Ven. Pero bueno, tu abogado también se marchaba a Alemania. Hombre, claro.